Bailazo de Feria, San Martín 2018, este viernes 9 de noviembre, este viernes 9 de noviembre, Producciones El Profe y Salón Los Ángeles presentan, presentan, llegan desde Cholula tocando todos sus grandes éxitos, Val Sonidero, el homenaje a la ardilla panzona, la ardilla que subió al cielo y muchos éxitos más, Grupo Los Chupetores, Los Chupetores. Además, no podía faltar uno de los sonidos que se ha consagrado en esta región, sonido carrusel, sonido carrusel, el papi chulo. Por si fuera poco, por si fuera poco, llegan sonido fantasía latina, sonido caricia, sonido misterio y sonido magnífico estar. Este evento no te lo puedes perder, los precios son populares. Venta de boletos en Salón Los Ángeles, Hotel San Martín, Publi Palacios y Publi Fuentes. Contaremos con estricta vigilancia y todos los servicios. ¡Allá nos vemos! ¡Allá nos vemos! Viernes 9 de noviembre, Bailazo de Feria, San Martín al Chichica 2018. ¡Yo sí voy! Viernes 9 de noviembre, Bailazo de Feria, San Martín al Chichica 2018.